Para vos Alejandro, y unos mirados en el cielo, gracias por haber sido cordobés y cuarteteros. Perdón por no poder defenderte, sin ti todo será diferente, te vas y no se puede explicar, que te vuelvas a un propio sin estrenar. Seguro seré el más criticado, por muchas cosas que hemos pasado, yo sé que pronto nos veremos, para hablar. De Racing, de Nueva Italia, de Charly García, y juntos salir a fumar, y mirarlos desde arriba. Perdón por no poder defenderte, sin ti todo será diferente, Te vas y no se puede explicar, que te vuelvas a un traje, sin estrenar. Seguro seré el más criticado, por muchas cosas que hemos pasado, yo sé que pronto nos veremos, para hablar. De Racing, de Charly García, y juntos salir a fumar, y mirarlos desde arriba. Un largo camino al cielo, todos llorando y sufriendo, los héroes son de mentira, y tú Alejandro un ejemplo de la vida. Un largo camino al cielo, de esticulina de macho, te extrañarán mis pañanas, tú mi amigo, yo tu hermano. Un largo camino al cielo, de esticulina de macho, te extrañarán mis pañanas, tú mi amigo, yo tu hermano. Compañeros de trabajo, compañeros de trabajo, si cuando me acuesto recuerdo, me voy a ir a darle bailando. Yo sé que estarás en las estrellas, vagando por la vía al arteal, los ángeles hoy tocan piano, no quieren tocar el arpa. Un largo camino al cielo, todos llorando y sufriendo, los héroes son de mentira, y tú Alejandro un ejemplo de la vida. Un largo camino al cielo, de esticulina de macho, te extrañarán maquinaria, tus amigos, te cantamos. Porque, a pesar que nunca estuviste loco, no quisiste ver a un enfermero, te la pasaste yendo de la cama al living, tu vida fue un tango. Un largo camino al cielo, siempre habrá raros peinados nuevos, la sangre sabe y el azúcar no endulza. ¡Filosofía barata y zapato de goma! Un largo camino al cielo, todos llorando y sufriendo, los héroes son de mentira, y tú Alejandro un ejemplo de la vida. Un largo camino al cielo, de esticulina de macho, te extrañarán mis mañanas, la academia, te cantamos. Te cantó una cerveza media, el día que golpearon la puerta, peleabas por la ecología, y te mató aquí la psicología. Un largo camino al cielo, todos llorando y sufriendo, los héroes son de mentira, y tú Alejandro un ejemplo de la vida. Un largo camino al cielo, de esticulina de macho, te extrañarán mis mañanas, y tus compañeros de trabajo. Un largo camino al cielo, de esticulina de macho, te extrañarán mis mañanas, y tú Alejandro un ejemplo de la vida. Un largo camino al cielo, de esticulina de macho, te extrañarán mis mañanas, y tú Alejandro un ejemplo de la vida. Un largo camino al cielo, de esticulina de macho, te extrañarán mis mañanas, y tú Alejandro un ejemplo de la vida. Un largo camino al cielo, de esticulina de macho, te extrañarán mis mañanas, y tú Alejandro una vez que te extrañarán mis mañanas, y tú Alejandro un ejemplo de la vida. Gracias.